Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Y una vez que lo haga, no olvide activar el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos. Les cuento que el manejador de artistas, Rafi Pina Nieves, fue sentenciado por posesión ilegal de armas y municiones después que el primer circuito de apelaciones en Boston desestimó en enero de este año el cargo por poseer un arma automática. El juez federal Francisco Besosa mantuvo la sentencia en tres años y cinco meses de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de $150,000 por el cargo de posesión ilegal de un arma de fuego. El también promotor, según el negociado federal de prisiones, saldrá de la cárcel el 21 de enero de 2025. Pina fue sentenciado en mayo de 2022 por el caso federal en el que fue hallado culpable inicialmente por posesión ilegal de armas de fuego y municiones. Como ya les dije, el segundo cargo fue desestimado por un panel de jueces del tribunal apelativo en Boston por entender que no se demostró que Rafi conocía que el arma estaba modificada ya que la posesión fue constructiva. Es decir, que estaba en una casa de su propiedad en Caguas y no fue ocupada físicamente en manos del productor. Aún así, el tribunal acogió la petición de la Fiscalía Federal de que la sentencia de encarcelamiento se mantuviera en 41 meses. Los abogados de Rafi sostuvieron que tras la desestimación del segundo cargo, se debería reducir su sentencia a entre 15 y 21 meses de cárcel, o sea, un año y nueve meses en prisión. Básicamente salir de la cárcel este mismo año. La defensa también había solicitado un nuevo juicio, pero este fue denegado por el tribunal apelativo. Sin embargo, en una moción, la fiscal María Montañez indicó que la desestimación del segundo cargo del pliego acusatorio no cambió el nivel base de ofensa ni el nivel de ofensa total que se calculó al momento de sentenciarlo. El Ministerio Público también se opuso a que el juez Besosa conceda una vista de resentencia que solicitó la defensa del productor artístico. Y ante todo esto, me gustaría que escuchen la explicación que dio el abogado y exfiscal federal, Osvaldo Carlos, durante una entrevista a mis colegas del programa Lo Sé Todo en Guapa Televisión. Originalmente, Rafipina es sentenciado a 41 meses en uno de los cargos, que es el de un felon in possession, una persona convicta de delito grave en posesión de un arma de fuego que es ilegal. Y también se le sentencia a 41 meses por el cargo de tener en su posesión un arma alterada para disparar como ametralladora. Ambos cargos a 41 meses. Ambos cargos a 41 meses y los cumple de manera concurrente, o sea, los cumple a la misma vez. La defensa lo que está alegando es, pues mire, es como le quitaron uno de los cargos que usted consideró al momento de la sentencia, aunque lo dio de manera concurrente, se debe dar un nuevo acto de sentencia. El juez estuvo de acuerdo y ordena un nuevo acto de sentencia. La fiscalía ahora indica que no, que ya que la sentencia eran dos sentencias concurrentes a 41 meses, pues lo lógico es que se elimine una de las sentencias, que es la que Bostón ordenó eliminar, que es la del arma automática, para quedarse con entonces el felon in possession, que en 41 meses también. O sea, que ya Rafi Pina cumplió 10 meses, pues en teoría le faltaría el restante. El detalle es que entonces la defensa lo que está diciendo es que no, que debe de resentenciar nuevamente a que no sean 41, porque posiblemente un arma automática podría haber inflado esto a 41 meses, ¿no? Definitivamente que sí. Yo creo que la defensa levantó un buen punto de que no es lo mismo un juez sentenciarte en el escenario de que simplemente se te agarró con un arma cuando tú no estás autorizado a tener esa arma de fuego por la convicción que tenía previa, a decir que te estoy sentenciando en un paquete donde aparece por otro lado que saliste culpable de posesión de una ametralladora. La manera en que el juez monta su sentencia, en el caso de Rafi Pina, que entonces decide darle 41 y 41 meses, visto solito, sin el cargo de la arma automática, de la ametralladora, en la tendencia en el tribunal federal en Puerto Rico, pues mira, 20 meses, 24 meses. O sea que podría, viéndose aislado el asunto, el juez determinar que la sentencia debe ser menor. Y bueno, pues como ya les dije, ese no fue el caso. Rafi Pina deberá cumplir una sentencia de tres años y cinco meses en prisión, después de haber sido hallado culpable en diciembre de 2021 por posesión ilegal de armas. Todo ocurrió en abril de 2020, cuando agentes del FBI allanaron su casa en Caguas. Allí, según las autoridades, Pina tenía una pistola Glock 19 de 9 milímetros, la cual estaba modificada, y una Smith & Wesson calibre 40. Además, los agentes hallaron 526 municiones de diferentes calibres. Estas armas, según las autoridades, fueron adquiridas en el mercado ilegal, años después de la convicción previa de Rafi por fraude bancario en 2016, y después de jurar que no volvería a cometer actos ilegales. Al apelar la condena impuesta, la defensa del productor musical presentó varios argumentos. Dos de ellos consistieron en que el Tribunal Federal en San Juan se equivocó al admitir dos pruebas en las evidencias de la Fiscalía Federal. Asimismo, alegaron que fue un error del juez federal Besosa excluir como testigo de la defensa a un corredor de bienes raíces en Miami, que iba a establecer que tenía personal conocimiento de la presencia de Rafi Pina en Florida al momento del hallazgo. Con esa declaración, la defensa buscaba alejar al productor artístico de la residencia en Caguas, donde estaban las armas. Rafi está encarcelado desde el 24 de mayo de 2022, un caso que he estado siguiendo desde el principio, y lo seguirá siendo trayéndole toda la información conforme vaya saliendo. Así termino esta edición de Eni con Más, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales. No olvides suscribirse a este canal en YouTube. Nos vemos en otra edición de Eni con Más. Un breve informativo, siempre con la verdad.